La noche golpea a mi puerta Todas las estrellas, testigos de mi soledad Ellas marcan el tiempo de tu ausencia En voces que se repiten cada vez más Desde mi ventana la noche comienza su danza El silencio y el deseo se esconden tras mis lágrimas No logro desprender el recuerdo Que llevo clavado en mi alma ¿Dónde terminará si en ti no existe final? Si la espera ya es un tormento La ansiedad es un veneno intenso ¿Dónde estás? ¿Dónde llegar? Busco entre la gente tu rostro Solo veo vacío y soledad Busco entre la gente tu rostro Solo veo vacío y soledad La noche golpea a mi puerta Todas las estrellas, testigos de mi soledad Ellas marcan el tiempo de tu ausencia En voces que se repiten cada vez más Desde mi ventana la noche comienza su danza El silencio y soledad El silencio y el deseo se esconden tras mis lágrimas No logro desprender el recuerdo Que llevo clavado en mi alma ¿Dónde terminar? ¿Dónde terminar? ¿Dónde terminar? Sin ti no existe final Si la espera ya es un tormento La ansiedad es un veneno intenso La noche golpea A mi puerta Todas las estrellas Testigos de mi soledad La noche golpea La noche golpea A mi puerta Todas las estrellas Testigos de mi soledad 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 Testigos de mi soledad